Sabes que hiciste cenizas mi corazón y aunque separarnos fue lo mejor No bastó, quiero tu calor Como un veneno que altera cualquier razón Eres tú mi problema, mi solución Por favor, dame su último adiós Oh, Jim, oh, John, tira de verdad el culero Oh, 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 soy la presa de un juego Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si has acercado una vez Tú me amé Eres lo único que quiero Aunque seas mi perdición Oh, 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 mi perdición Oh, 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 es un misterio que seas mi tentación Si tú fuiste la cara de la traición Y que acabó con este cruel amor No, 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 tira de verdad el culero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh